Los invitan a que disfruten de esta maravillosa actividad como es Mecánica Cuéntica. Es un espacio que nace en y desde las humanidades para acercar a la comunidad académica al objeto estético literario. Su objetivo es, mediante un ambiente lúdico y dialogal, aproximar a los asistentes a la lectura crítica de textos literarios y de esta manera desarrollar sus desempeños en este tipo de competencias. Hoy veremos la obra que se titula El virus que copió el arte, de Edward Hopper. Le damos también la bienvenida a nuestro profesor Magister Christian Cárdenas Berrío, licenciado en Educación Español y Comunicación Audiovisual, Magister en Literatura y candidato a Doctor de Literatura. Ha publicado artículos académicos en revistas nacionales y extranjeras. Ha sido ponente en eventos nacionales e internacionales y su libro sobre ensayo literario en el país titulado Instrucciones para domesticar un centauro. Bienvenido profesor, deseo el espacio para que nos haga la presentación de nuestra ponente, la profesora y Magister María Cecilia Castañeda González. Bienvenido. Cristina, muchas, muchas gracias, Cris. Sobraba pues toda esa hoja de vida mía y todo ese palmarés porque hoy la actriz... Pero a mí me encanta, a mí me encanta también y claro, entonces usted le hace la presentación a la profesora María Cecilia. No, y además yo pues que nunca he creído en esas cosas. Hoy la protagonista, hoy el protagonista es Edward Hopper, un gran pintor, un pintor que, una autora quien he seguido, al menos yo desde hace mucho rato y que me ha proporcionado cierta calma en muchos momentos que la he necesitado, ¿no es cierto? Pero la otra gran protagonista es la profe María Cecilia, obviamente, a quien obviamente le agradecemos desde Humanidades 3, desde la Biblioteca de la C. Pereira Cartago, desde mí particularmente, que haya aceptado la invitación, el que nos haya dicho que sí. La idea, como leía un poco Cris, para los que por primera vez se conectan, la idea de mecánica cuántica fue un espacio que nació en sede, pero ya ahora es a nivel nacional, que ofrece tanto la Biblioteca de Pereira Cartago como el Departamento de Humanidades a la comunidad académica y al público en general para acercarse al arte, sea la literatura, ojalá podamos ser un inventado de música más adelante, o de arquitectura o de cualquier otra expresión, o la plástica como en el caso de hoy, ¿no es cierto? Entonces es como la... a mí me gusta mucho y estoy emocionado porque pues es la primera vez que mecánica se abre a la plástica y uno se emociona pues ver como que las cosas que uno vio nacer vayan creciendo, vayan aumentando, se vayan robusteciendo, ¿no es cierto? Pues yo crecí en un pueblo donde si el niño era gordito y cachetón es que era muy... estaba muy bien levantado y entonces pues en esa época no hablábamos de obesidad infantil y esas cosas y cree uno que las cosas siguen así, entonces yo veo ya a este niño como muy robusto y muy grande, entonces eso me alegra. Para mí es un placer recibir y presentar a María Cecilia, compañera y amiga de hace muchos años en esto de las humanidades, cuando no había departamento, cuando nos tocaba lidiar como coordinadores en sede con una cantidad de cosas, es decir, María C., como esto es un espacio informal, yo le digo María C., María C. ha sido una parcera, familia, una parcera de muchas líderes, de muchas batallas, de muchos whiskeys también, ¿no es cierto? Falsoroche, eso es que cura todo, me decía ella una vez en Bogotá, me decía, camina que esto cura todo, Cristian, y parece que sí, yo le creo, el whisky curaba todo en esas épocas y ahora no lo dudo. María Cecilia Castañeda González es artista plástica y magíster en estética de la UNAL, es investigadora, curadora y guía en diferentes museos de la ciudad de Medellín, profesora en áreas relacionadas con las artes visuales y las humanidades, es experta en procesos culturales en Medellín, ha sido colaboradora en varias publicaciones sobre historia del arte en Colombia, necesarísimo hacer eso, la historia del arte en Colombia, pues es una cosa que estamos todavía como en deuda, y ha participado en exposiciones de arte desde 1996, actualmente es profesora del curso, profesora titular del curso de Humanidades II, que es Artes Visuales, y creadora del podcast sobre cultura, La Maleta de María, que aprovechamos para recomendarlo, es un podcast que lo encuentran en Spotify, lo encuentran en todos estos servidores, y es bastante, bastante, bastante agradable. Hoy entonces nos va a hablar y nos va a presentar a Edward Hooper, que es un pintor que nos viene como al nillo, al dedo, en esto de la pandemia. No, no creo que haya que decir más, ni quitarle protagonismo a Hooper y a María Cecilia, quedamos en muy buenas manos, y María C., somos todos tuyos. Muchas gracias a Cristian, colega, amigo, compañero, muchas gracias por invitarme a este espacio tan bonito, tan especial, para los nuevos, que es la primera vez que ingresan a Mecánica Cuéntica, les cuento que es un espacio muy interesante que se ha venido desarrollando a partir de toda la dirección de Cristian y de la biblioteca de Pereira Cartago, y se ha convertido en uno de los espacios más importantes y de encuentro entre tantos artistas, escritores, que tenemos en nuestra comunidad académica. Entonces, muchas gracias a todos por estar aquí. Veo muchos colegas conectados, muchos amigos, entre ellos Norberto, quien acaba de entrar, Jorge Esteban Zapata, artista plástico, muy interesante también. Entonces, una cantidad de amigos, y como estamos entre amigos, creo que esto va a ser más una conversación. En un primer momento, el programa que tenemos es que en un primer momento les vamos a presentar la obra de Hooper de una manera muy general para que tengamos el contexto de lo que él ha pintado a través de su vida, y empezamos un diálogo luego de esto. También les tengo como dos películas. Es que Hooper estuvo muy conectado con el cine y con la literatura desde muchos elementos. Entonces, adelante con el video. Bienvenidos y muchas gracias. A todos y bienvenidos. Me confirma si no lo escuchan, por favor. Bienvenidos a nuestra charla sobre el pintor de la soledad, Edward Hooper, el pintor estadounidense, que nació el 22 de julio de 1882 en Nueva York y murió en 1967 en Washington. Hooper es importante por haber retratado toda la vida estadounidense, con sus signos, sus características y toda su vida urbana. Desde 1910 vivió de forma permanente en la ciudad de Nueva York, en Manhattan. Alrededor de él existían diferentes lugares, negocios, fábricas, tiendas, etcétera, que él comenzó a dibujar y posteriormente a representar en sus obras al óleo. Entonces, en su obra lo que nosotros podemos ver es toda una vida urbana en la misma ciudad de Nueva York. A él le tocó vivir el tema de la depresión económica de 1929 y, por lo tanto, sus cuadros representan cierta melancolía. Aquí vemos uno de sus bocetos. Fue un gran dibujante, trabajó con una técnica especial que se llama grabado o silografía, que se presta mucho para el trabajo blanco y negro. Es una técnica de impresión. Este boceto es muy especial, es un dibujo de sombras en la noche y se relaciona mucho con lo que es el cine negro, que es el cine de detectives, del cine policíaco. Y aquí vemos, por ejemplo, una representación de una película de aquella época, El tercer hombre, donde vemos esas escenas, el detective de sombrero, de gabardina, en espacios sombríos, oscuros, en calles. Entonces, Edward Hopper es muy versátil en su pintura. Comenzó realizando paisajes y estudiando la técnica de los europeos, de los impresionistas europeos. Aquí vemos un ejemplo de uno de sus paisajes, se llama Camino en Main. Y, pues, debajo lo que nosotros podemos ver es la obra de la cual retoma esa técnica de golpes de color tan fuertes. Es una técnica que se empleó en 1800, a finales de 1800, por los impresionistas y fue cruzando hasta 1910, 1920. Es una técnica donde el paisaje se convierte en bloques de color muy fuertes, muy gruesos, como lo vemos en el paisaje. Bueno, poco a poco, él fue implementando en sus paisajes elementos de la vida cotidiana, casas, castillos, faros, ferrocarriles, vías. Y allí es cuando hablamos de que comienza a trabajar la naturaleza y la civilización, siendo uno de sus temas fundamentales, porque aquí vemos gran porción de naturaleza. La montaña ocupa gran parte del espacio, así como el cielo. Y vemos la casa que empieza como a emerger del suelo. Estas casas, grandes casas de las familias norteamericanas, muchas de ellas fueron abandonadas debido a la crisis económica en la década del 30. Estas mismas ciudades van a comenzar a representar ese mundo industrial, solitario, digamos el trabajo en oficina y toda la vida del hombre en el espacio urbano. Aquí es donde vemos, por ejemplo, oficina en una ciudad pequeña, donde hay un fuerte golpe de luz y en esta obra empezamos a ver un rasgo que es definitivo para el resto de su obra y va a ser la luz que forma figuras geométricas en el espacio, la luz como un golpe fuerte y contundente y como la presencia de la naturaleza en el espacio citadino. Otro de sus grandes temas son los desnudos femeninos. Por lo general pintaba su esposa Josephine, quien fue su modelo durante largos años. En los desnudos, por lo general representados al interior de un apartamento, vemos una extrañeza del cuerpo y vemos el cuerpo convertido casi en una escultura. Esa dureza de la luz del sol tan fuerte que da contra todo el cuerpo humano, lo convierte como en una especie de mármol. que se concentra en el espacio interior. Aquí vemos también varias ventanas. Resulta que en la historia del arte, cuando hablamos de cuadro, hablamos también de una ventana y de capturar, guardar para siempre la realidad a través de un rectángulo o de un cuadrado. Entonces vemos ese juego geométrico en el piso, la ventana reflejada en el piso, o la luz del sol, el cuadro que vemos colgado en la pared y la ventana que observamos al fondo. La luz así pues juega un papel fundamental en la obra de Edward Hopper. desde pequeño siempre tuvo gran interés por este elemento natural y refleja todo lo que él es como persona y por lo general todo lo que conlleva una vida íntima al interior del hogar, en la soledad, etc. Estos fenómenos naturales fueron estudiados por largos años por el pintor. Aquí vemos uno de los bocetos y cómo estudiaba cada uno de los golpes de luz en el espacio y en el cuerpo humano. Este es el boceto de esta obra, Sol matinal de 1952. Otra de sus ventanas mañana en una ciudad de 1944 y uno de los temas más interesantes en el que es ver al otro, el boller o el bollerista, quien quiere indagar, ver qué está haciendo el otro a través de la ventana. De nuevo percibimos la naturaleza, el viento y el cuerpo humano y el espacio urbano que lo constituye en la ventana, el muro, formado por una diversidad de colores impactantes y fuertes que lo convierten en un elemento enigmático. Este elemento de color fue representado durante largo tiempo y es representado a través de grandes películas que se han convertido en íconos de un tipo de cine muy interesante. Esta se llama Película Corazonada. Es de 1982 de Francis Ford Coppola y todo el color que maneja es retomado a partir de la obra de Edward Hopper donde nosotros podemos ver esos golpes de color muy fuertes y muy contundentes. El Hotel Window representa la época, el esplendor de Norteamérica y de la elegancia, del lujo, de la sofisticación porque al ser tan golpeada por la crisis económica muchas personas tuvieron que salir de todos sus bienes y se vio como ensombrecida toda la vida cotidiana de Estados Unidos. En esta frase lo que nosotros observamos es que él quería tener que su pintura fuera muy significativa y por eso estudió de manera profunda la luz, el espacio y toda la escena. El teatro es otro de sus grandes temas. Aquí la vida de los teatros en Estados Unidos tanto para la proyección de películas como para los musicales fue fundamental. vemos entonces cómo el espacio se divide en diferentes escenas la mujer que está leyendo el programa de mano el hombre que está dejando su chaqueta y la mujer que se está sentando. Entonces vemos muchos movimientos como si fueran movimientos de cámara el cine fue fundamental también para Edward Hopper así como la literatura. En esta obra que se llama Cine en Nueva York de 1939 vemos una espacialidad muy interesante un elemento lo configuran los personajes que están sentados otro elemento lo configuran la mujer y el espacio que se abre al fondo a través de las escaleras. Y para ir cerrando esta primera parte de Edward Hopper para invitarlos a continuar en la charla la soledad, la extrañeza, ese interior y ese exterior es lo más representativo en la obra de Edward Hopper podemos observar el uso del color tan impactante que tiene y que es empleado en muchos otros elementos. Hay una película que se llama Shirley es una mujer que se pregunta sobre su existencia y esa pregunta por su vida por la forma en como lleva su vida pues tuvo como escenario todas las obras de Edward Hopper nos invitamos pues a esta charla con el profesor Cristian Cárdenas y bienvenidos. Bueno, esa era una presentación de la obra de Hopper aquí tenemos conectadas muchas personas interesantes hablábamos del Boyer, aquel que quiere mirar la ventana y quién no quiso mirar a través de la ventana cuando estábamos en pandemia o todavía que estamos en esos momentos de pandemia quién no quiso mirar por la ventana a su vecino quién no lo quiso observar puesto que la soledad nos invadió a todos y la conexión que hoy deseamos hacer es entre la obra de Edward Hopper como el pintor de la soledad y todos los elementos que nosotros todas las sensaciones que tuvimos a través de esta pandemia es un artista que se ha conectado mucho con esta situación por lo que representa a través de sus obras en algún momento Cristian al principio nos contaba que para él representaba como cierta calma, cierto sosiego pero para mí representa todo lo contrario toda la tensión me parece que hay tensión en los personajes me crea como una situación entre el espacio y el tiempo muy tensa, casi una espera como una espera indefinida y una espera de un no sé qué entonces los invito a ver un fragmento de la película Shirley antes de que continuemos con el conversatorio es una película muy interesante porque bueno de la obra de Edward Hopper se han hecho muchas películas de la vida de Edward Hopper también pero esta película del 2013-2014 es una chica que se pregunta dentro de su soledad se pregunta mucho por su existencia entonces adelante con el video de Shirley es el siguiente ¿Es la puerta del fuera? Is there a queue when I enter? Turn your head. ¿Vale a ver a lo que me? ¿Vale a ver? No sleep all night ¿Vale a ver a lo que me? El cine y el teatro Entonces las escenas que representa Tienen un color, un vigor Un enigma Una pregunta Una soledad insistente Pero digamos que el propósito de Edward Hopper No fue representar exactamente la soledad Sino que era un estado propio de su alma O sea, no se propone pintar eso Sino que eso es lo que le sale Porque realmente lo que él se propone O se propuso pintar Fue la luz, el color Y los espacios Entonces finalmente lo que sale En un artista es su alma Aunque él no lo intente hacer así El tren Fue otro de sus temas interesantes Y lo podemos ver mucho en el cine En especial en el cine de 1950 60, 70 El cine de los 80 Entonces es un artista O fue un artista Que a nivel técnico Fue excelente Si ustedes observan las pinturas Cuando se realiza una pintura de este tipo Se realiza capa por capa Si es que Cuando vemos un color Con un golpe de color Por ejemplo un amarillo Como en este caso del tren Ese amarillo no está constituido Solo por un color Sino que tiene múltiples capas Inclusive de verde Que se pueden vislumbrar En algunos espacios O en algunos bordes Verde, café, amarillo Blanco Etcétera Entonces es toda Una construcción De capa sobre capa Que es lo que hace Que en muchas ocasiones La pintura tenga Un valor Muy interesante También otro elemento Es que como él vivió En Nueva York En el centro de Nueva York Y retomó elementos De la pintura europea Pues en Europa Los impresionistas Pintaron mucho paisaje Y empezaron poco a poco A representar El modernismo Y la ciudad Que iba creciendo Poco a poco Las luces De la ciudad Etcétera El mobiliario urbano Y pero Edward Hopper Pinta mucho El tema De ciudad El tema De Nueva York Porque entonces Hace poco Estaba viendo el periódico Del New York Times Y me encontré Esta fotografía Y fue como Hombre Que bonito O sea Hay muchos Edward Hopper En el mundo Que realizan Imágenes Interesantísimas Con esta misma Con esta misma situación Esta fue una Es una fotografía Del New York Times De marzo Del 4 de marzo Por una fotógrafa Muy interesante Para que la busquen Se llama Taylor Glasgow Y así como A Edward Hopper Le tocó Vivir Lo que fue La gran depresión De 1929 En Estados Unidos La caída De la bolsa Esta fotografía Es de dos cosas De la pandemia Y de la crisis Económica Que ha llegado Con todo esto Entonces Por eso Lo que nosotros Vemos Es un golpe De luz Allí Muy bello Pero Lo que hay Ahí es muy Interesante Porque está El espacio Vacío De ese almacén La mujer Que está Caminando En ese espacio Vacío Y vemos Toda una escena Y toda una historia Contada allí De una manera Muy fuerte Muy contundente Esta es la fotografía Con mayor detalle Pues Ante estas escenas Hay pocas palabras Que la puedan Describir Con tanta fuerza Como la imagen Quiere decirlo Y es un pintor Del espacio Tiempo Esta se llama Domingo en la mañana Y es muy famosa Porque aparece También en otra Película muy interesante Es la experiencia De la modernidad Es decir La llegada De las ciudades Y el desarrollo De las grandes ciudades Como irrumpen En el espacio Rural Y van creciendo Y se van desarrollando Este es el espacio Verdadero En 1930 Y esta es la imagen Representada En 1931 Este es el espacio Entonces realmente Él pintó Lo que él veía Entonces mucha gente Dice Bueno Pintó lo que estaba En su imaginación No Pintó lo que estaba En su espíritu Y lo que él veía Cuando salía A las calles En su ciudad En esta película Se representan Esos mismos espacios Esa misma localidad Es una película Como de oeste Como ambientada En Texas Pues Bueno Esos mismos escenarios Vacíos Solos Los podemos ver En las películas De Antonioni Si tienen la oportunidad De verlo En algún momento Estas películas Representan Mucho Mucho Un estado espiritual Del hombre Y lo representan A través de estos Espacios urbanos Vacíos El Eclipse Es una película Bien media Pero la obra Mejor dicho Como más representativa Y más popular De él Se llama Noctámbulos Fue pintada En 1942 Este es el boceto De Noctámbulos Como les dije Anteriormente Es un dibujante Increíble Increíble Y esta es La verdadera esquina Esto es Esto es Nueva York Esto es Manhattan Entonces él vivía Por allí cerca Y cuando salía a caminar Pues se encontraba Con esta esquina En su época Era así Esto es como es Actualmente Es un cruce De avenidas Y cuando Cuando él caminaba Es un gran observador Él era un gran observador Y representó Esta obra Esta obra La hemos visto En muchas ocasiones Y es una obra Impactante Porque tiene Toda una cantidad De movimientos Escenográficos Impresionantes Hay otro video Que quisiera Que vieran Donde se muestra Cómo se puede hacer El recorrido Hacer el recorrido En 3D Por toda la escena Esto es una calle Con las luces Al amanecer Pero se dice Que representa Toda la modernidad De aquella época De los 40 Debido por ejemplo A las cafeteras A la luz Como de la ciudad Entonces si desean Vamos con El siguiente video ¿Cómo vamos? Si lo escuchan Si Gracias Si Si This is Nighthawks Painted by Edward Hopper In 1942 It's one of the most famous Paintings of the 20th century But it's also one of the most Enigmatic It shows a New York diner Open late at night Its lurid lights Spilling onto the street outside Inside Three customers sit in silence A scene of loneliness And melancholy Nighthawks poses all kinds of questions Was the diner based on a real place? Who is the man facing away from us? What is the relationship between the couple? And what ultimately Is Hopper trying to tell us? Nobody has ever really answered these questions But we are going to use cutting edge technology To reveal the painting As it's never been seen before This is what Nighthawks looks like When mapped onto three-dimensional space The black gaps you see Are the areas that aren't covered by the original painting But we plan to fill in these gaps And then go further Using a combination of 3D reconstruction AI retexturing And this immersive mixed reality stage We are going to make a complete And accurate recreation of Nighthawks That we can even step inside The first stage of reconstruction Reveals fascinating new information It shows that the image was painted From a viewpoint 20 metres away from the diner By someone who was 6 feet tall It also overturns many old assumptions People have always thought That the famous diner in this painting Is wedge-shaped And many researchers have spent years Scouring downtown New York For pointed structures That could have been the basis for Nighthawks But our modelling has proved That everyone has got it wrong The building isn't actually wedge-shaped at all It's pretty much at 90 degrees Once we've built the diner We can create its surroundings The high-rise streets of downtown New York Then we use AI To analyse Hopper's distinctive brushwork Before applying it to the whole environment Now we've turned the painting Into a complete virtual world We can manipulate it in almost any way we like We can introduce a cold winter fog That gets thicker and thicker Turning the light from the diner Into a yellow haze We can also make it rain Which falls all around Forming puddles in the streets That reflect the glistening lights above them We can even play with light conditions Turning darkness into dawn And dawn into midday Transforming Nighthawks Into Dayhawks But this is just the beginning This extraordinary technology Which is also behind some of the most successful Computer games of the last decade Allows us to actually enter Hopper's famous diner To get up close to the coffee urns The curved bar And of course the barman Who busies himself behind the counter But the focus of the painting Is surely the three customers at the bar Let's begin with this man Sitting on this side of the bar Now in the painting He's facing away from us So we can't tell who he is Or what he's up to But in our version of the painting We can actually move around him With tantalising implications The man who Hopper based on himself Sits next to a folded newspaper Perhaps the one that reported The attack on Pearl Harbour In December 1941 Which might have inspired Hopper To create Nighthawks in the first place On the other side of the counter Sit two more customers The man has a pointed hawk-like nose The reason the painting is called Nighthawks The woman next to him Was based on Hopper's wife Josephine Who stares sadly at something in her hands They make a fascinating pair Sitting close But barely acknowledging each other's existence Are they a married couple Having a late night argument Or two lovers Conducting a clandestine affair Or are they simply strangers Who just happen to be sitting next to each other At a bar Many have speculated That the two people's hands on the bar Are touching Our recreation however Shows that they aren't even close But what about the man's other hand If we spin round We can see That he might just be touching His neighbour's leg Recreating Nighthawks As a virtual environment Has allowed us to shine Fresh light on this Nos metimos detrás de la obra De Edward Hopper Bueno, entonces Así es como la obra de Edward Hopper Se vuelve una escenografía Para él todo Todo tiene que significar Todo se convierte en escenario Esa misma escena De esa pieza Es que esa pieza Es muy popular Es muy interesante Es muy importante Ha sido representada Es icono En el cine Se usa algo que son citas Así como uno cita En los textos En el cine También se cita Y se cita A Edward Hopper De esta manera Así como a muchos Otros pintores Esta película Se llama Centavos de cielo Del 81 Esta película Se la tienen que ver Se llama El fotógrafo El pánico De 1960 Es genial Y representa Esos espacios vacíos Enigmáticos Solitarios La mujer caminando sola O el detective Caminando solo Por allí El fin de la violencia De Wim Wenders Maravilloso Director de cine Alemán Y aquí vemos El bar Con otra tonalidad Pero muy Muy bien representado Y una de las casas Más impactantes Es esta Porque esta casa De esta casa Se ha hablado mucho Estas casas Tan grandiosas Fueron abandonadas Por muchas de las familias Ricas que cayeron En la quiebra total Entonces aquí Es muy significativo Que esta casa Quede al borde De la carretera Cierto Y en Psicosis De Alfred Hitchcock Que es el padre Del suspenso Pues se le llama El padre De las películas De suspenso Psicosis Es la de La película Para que la recordemos De la mujer Que se agarra De una cortina Que es asesinada Se agarra De una cortina Y hay un grito Espantoso Y esta es La casa de psicosis El hotel Entonces También en Alfred Hitchcock Retomó O empleó Muchas de las obras De este pintor Para representarlas De otra manera A través del cine Es que los directores De cine Estudian mucho Pintura Artes Artes visuales Y la historia Del arte Para poder hacer Los encuadres De sus Imágenes Esta película Se llama La ventana Indiscreta Lo que hablábamos Del bollerismo Por allí En el chat Estábamos hablando De eso ahora Que hay detrás De las ventanas Del otro Esta Aquí entramos En un tema Muy especial Que es de los fotógrafos En tiempos de pandemia Este es Víctor Morillama En Brasil Y Hay En Pandemia Se realizaron Muchos eventos De arte Este es un libro Que se llama Red Flag Es bellísimo Y Fue Una convocatoria Que se hizo Desde el Ministerio De Cultura Para Fotografiar La pandemia Entonces son Reporteros Gráficos De toda Latinoamérica Aquí es cuando Se golpearon Hoyas Contra el presidente Bolsonaro En marzo Del año pasado Esta escena Es muy interesante A él le gustaba Mucho pintar Las oficinas De noche Ustedes han visto Que uno Cuando se queda En el trabajo De noche Hay como Un silencio Extraño Y todo Empieza Como a caer En una especie De penumbra Y de Extrañamiento De un ambiente Como Raro Enrarecido Eso lo representaba A él Vemos una perspectiva Muy rara Porque es desde arriba Y Alfred Hitchcock Lo Muestra también Muestra ese ambiente En Marnie La Ladrona Así se llama La película Esta es otra imagen De un reportero Gráfico Del New York Times De lo que Nos ha dejado La pandemia De nuevo Taylor Grascock El teatro Aquí La persona Solitaria Las calles Solitarias Y en Medellín Existe Hay un museo Hay un Se realizó pues también Como una exposición Sobre la pandemia Y este fotógrafo Juan Fernando Espina Se vio por todas Las calles De Medellín Fotografiando La soledad Por ejemplo Del centro Esta es una de las zonas Más congestionadas En Medellín Y vemos Esa escena Fabiola Ferrero En Bogotá Una fotografía Bien Diciente Este fotógrafo Se los recomiendo Federico Ríos Es un reportero gráfico Muy importante Este evento Se llamaba Fotografía Al servicio De la realidad Y Se llama Registrando Entre dos mundos Autorretrato Esta también Es de Federico Ríos Cuando las banderas rojas Es el interior Cierto La ventana De nuevo Como uno de los temas Más fascinantes Para el arte Para la fotografía Este es Víctor Moriyama Me entré al blog De él Es bien interesante A mí me gusta Mucho este fotógrafo Porque estos son Los signos De nuestra modernidad Y para mí El más contundente Fue el de la vigilancia El control Que es otro De los temas De pandemia Bien fuertes Que aquí lo vemos Pero fuerte De nuevo Víctor Moriyama Y es que Víctor Moriyama Se salía A leer Y a fumar En el borde Que daba En el edificio De la ventana Y esta es Creo que es su hija Bueno Entonces Esta es una foto Mía Entonces Así Pues Hemos construido Todo un lenguaje Visual Alrededor de la obra De Edward Hopper Y ha trascendido A través del tiempo Para mí Crea mucha tensión La obra de Edward Hopper Cristian Pues es que eso Lo que pasa es que Como yo tengo Mi rayadura Y a mí me gusta Y a mí me gusta Estar solo Entonces A mí A mí Claro Pero evidentemente Hay Y qué bacano Todo lo que hiciste Hoy María Sé Porque es que Pues yo No había visto Una cantidad de cosas Ni conocí Una cantidad de cosas Pero además Refrendo un poquito Como que Por lo que yo Te lo propuse Es decir Hay toda una poética Del aislamiento Sí En Hopper No es cierto Incluso En los noctámbulos Vos ves que Todos están aislados Aunque estén unos Al lado del otro Nadie mira a nadie Ni siquiera El voyeur Es mirado Todo el mundo Está aislado Aunque todos Están en ese espacio Correcto En principio Yo te lo proponía Es por eso Por esa poética Del aislamiento E insisto Y como yo tengo Mi rayadura Pues mi cosa monacal Que me gusta estar Como así Entonces a mí Me produce Me produce Cierta serenidad Pero entiendo Entiendo perfectamente Que claro Cómo Cómo se narra La soledad Eso tiene que Generar tensión No es cierto Porque Y hay un tema Muy bello Que es como Muy freudiano Y es Uno ve en las obras Lo que le falta Algo de uno Y el vacío Yo creo que Bueno Los personajes Son un elemento Pero el vacío Es otro Y el tema Del vacío Es muy freudiano A uno le hace falta Lo que le roban Y en este sentido Uno llena Intenta llenar Ese espacio De Edward Hopper De personajes Uno se imagina El centro De cualquier ciudad O ese espacio Lleno de gente Tomando café Hay un sentimiento De vacío En todo Como en nosotros Como de tratar De llenar ese vacío Creo Sí Es que Pues la idea De lo público Un poco Jugando con Ese principio De lesiano De lo público Lo privado La idea De lo público Es lo que es habitado Por todos Lo que compartimos Por todos Y acá es precisamente Todo lo contrario Lo que no es habitado Lo público No ha habitado Y lo privado Que sí se habita Porque por las ventanas Se filtra Es la vida íntima De las personas ¿No es cierto? Incluso me llamaba mucho La atención Que en el fragmento Pues de la película Que nos mostraste En el tren El personaje femenino Va leyendo Nada más Y nada menos Que la poesía De Emily Dickinson Que es la gran Aislada De toda La poesía Norteamericana Aislada por ambos lados Aislada por mujer Y aislada Porque hacía poesía Como rara Para los editores De la época Y aislada Porque ella decidió Al final Incluso Encerrarse En su En su habitación Y de allá No volvía a salir Entonces Entonces mira eso Y habría otra cosa Que me parece Un más interesante La idea no es mía La idea es De Y a mí no me gusta Robarme nada De uno de los asistentes Pero Que le da como pena hablar El doctor El doctor Edison Que es uno de los Hermeneutas más sutiles Que tenemos por acá En el cafetero Ayudadito pues Espoleado con algún alcohol Pero Pero Edison Edison es muy agudo Y me hacía Me hacía ver algo Ahorita por el interno Que 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 uno siente Pero que no es consciente Así tan explícito Como él me lo decía A ver en la En la obra de Hopper Y es que esto se entronca Con toda una tradición Sobre la melancolía Y entonces pensábamos En Durero ¿No? Pensábamos en Durero Y pensábamos Bueno yo Yo pensaba en la anatomía De la melancolía De Robert Burton Y uno por ahí llega Hasta demócrito Hasta el filósofo Melancólico El ángel de la melancolía Claro No sé pues Si Edison Quiere decir algo Que es el de la idea Edison Pues no Era una especulación Que estaba ahí haciendo Porque el tema Incluso El tema de la melancolía Me interesa mucho Porque yo soy psicólogo Yo no tengo nada que ver Con el campo De las artes Pero El tema de la melancolía Es como Si algunos dicen Que el amor Es como un hilo rojo Yo creería que este Es como el hilo negro De la bilis negra Que efectivamente Viene desde los griegos Como Cristian Lo está planteando Y uno lo que ve Por ejemplo Ahí en la pintura En octámbulos Es como Como los ángeles De la melancolía Contemporáneos Es decir Casi que Si uno mira la posición Tienen una posición Muy similar A A A A A A este ángel De la melancolía De Durero Que también Si uno lo sitúa Pues como históricamente En lo que Opera en el renacimiento Esa incursión De la melancolía Y que no es la Melancolía Patologizada Sino que Es la La melancolía Como potencia Porque también Hemos puesto siempre Como la soledad Como la tristeza Siempre del lado De lo negativo Creo que eso Hemos sido responsables De los psicólogos Eso sí Es más que Robamos la palabra Melancolía Y la La sacamos Del espacio Y la convertimos En depresión Y Y saber pues que En últimas También la melancolía Es potencia ¿Cierto? Es potencia Y pienso mucho También en La potencia Creativa Que está detrás De todo esto Entonces era lo que Le comentaba a Christian Que cuando Cuando estaba viendo La pintura Y el recorrido Pensaba mucho En En Este ángel De la melancolía Muy interesante También tenemos A Jorge Esteban Zapata Quien tiene unos referentes Allí muy especiales Él es artista Plástico La Dalia Azul Chinatón El cartero llama Dos veces Jorge Hola mi Jorge Lo que pasa es que Este artista Nos lleva a pensar Tanto en ese tema De la melancolía Y que hay No tenía Dale Jorge No tenía Bueno Voy a ser muy breve No María Este Presentación Yo realmente Pues Tampoco conocía Muchos aspectos De la obra De Eduard Hopper Pero siempre la he visto También obviamente Muy cercana Pues por la experiencia Que tuve en Estados Unidos Y por todos los referentes Que Sobre todo Porque estuve en Iowa ¿No es cierto? Que es un Es un estado agrario Y es un estado Del oeste medio De los Estados Unidos ¿No es cierto? Donde uno percibe De forma casi que inmediata Toda esa Esa soledad Que expresa Hopper En la pintura Entonces De manera que Uno podría decir Que él capta El espíritu norteamericano Y hay un aspecto Muy interesante También Y es que bueno Lo que tú decías Es la influencia Del cine de Genegro Del cartero llamado Deces Bueno Casablanca Humphrey Bogart Todo este cine Que se desarrolló En esa época Que a su vez También Influenció A Polanski Y después A Ridley Scott Pues con 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 su Como Lake Runner ¿Cierto? Con esa Con esa Hito En la historia Del cine Que parte El cine En En Postmoderno ¿Cierto? Que inaugura El cine postmoderno Entonces De manera pues Que la obra De Hopper Pues ha influenciado Muchas esferas ¿Cierto? Desde la Desde la Psicología Hasta Hasta el cine Y bueno Y pasa Hasta llegar Pues a A A personajes Como Ridley Scott ¿No es cierto? Que nos plantean Distopías También O sea Mundos Mundos Desolados Tristes Aislados Sí Como en la La famosa Pues Lake Runner Ustedes saben Que es ese Mundo Luguri ¿No es cierto? Sí La voz en off Que va contando Una historia Lo que pasa Es que esa realidad A veces También nos lleva Como al tema De ciencia ficción Un poco O sea Rosa ese límite De lo De la extrañeza Del hombre De la pregunta Por sí mismo Del espacio Donde él se encuentra De Todos nos sentimos En un cuento De ciencia ficción En esta pandemia En algún momento O sea Tuvimos esa leve Sensación De estar sumergidos En una No realidad Entonces Creo que esa es La sensación También Y de esos Directores de cine Que tú mencionas Tan interesantes De alguna manera Tú también En tus cuadros Representas Lo urbano Todo ese Ambiente Y toda esa Cantidad de signos Edward Hopper Nos hablaba mucho De signos Y de escenografías De espacios Es como ese detective Que siempre está En la búsqueda De esas pistas Como para Para encontrar Al asesino ¿No es cierto? Sí Las marcas Que quedan Sobre Pues el signo La misma soledad Es un signo ¿No es cierto? Ese ambiente Sí Y capturar Sí Capturar Digamos que La Ese vacío Ese vacío Y capturar El ambiente Un momento O un ambiente Es muy difícil A través de la pintura Y de la fotografía Es muy difícil Porque una cosa Es lo que uno ve En su imaginación Como artista Y en su cerebro Pero otra cosa Es la que ya resulta Después de Darle click Al lente O de pintarlo De realizar un trazo ¿Cierto? Exacto Entonces yo creo Que de esa manera María También Hopper Es un referente Muy importante Pues En el arte moderno Por eso Porque captura De una forma Casi que esencial Mínima Todo un espíritu El espíritu ¿No es cierto? Como de De un país ¿No es cierto? De una De una época De la historia También A partir de muy pocos elementos Entonces yo creo Que eso es clave También en la obra De Hopper Sí Muchas gracias Jorge Gracias Gracias María Y excelente presentación Un abrazo a ti Por acompañarnos hoy Un abrazo María Un abracito Mi Cristian Pues bueno Creo que La idea es que Nos quede como El ánimo De profundizar En este gran artista Y en otros De su época Que representaron Elementos interesantes Y en esa conexión Con la literatura Con el cine Que se empieza A desprender ¿Cierto? Mi Cristian Sí María No Y me parece Pues excelente En el sentido De que vamos Armando el palimpsesto Las artes A veces Las enseñamos Aparte Pero es una cosa Es un invento De nosotros Los profesores Que nosotros Hemos una peste Fundamentalmente Entonces Entonces nosotros Hemos dividido Como las cosas ¿No es cierto? Vivimos Omnubilados Con descartes Las cosas claras Y distintas Que decía él Pero en realidad Todo es rizomático En realidad Todo tiene que ver Con todo Y que bien Por ejemplo Todos esos referentes Que nos Que nos decía Ahora El que me antecedió Jorge ¿No es cierto? Claro Porque yo no había visto A Blade Runner Desde esa perspectiva Ya me cambió La interpretación De la película Es lo que nos dijo El amigo tuyo Ya no Muy bacano Y comenzar a ver Esas relaciones Entre las artes Y cómo vamos armando Esa cartografía Porque en últimas Fue lo que nos propusimos Cuando comenzamos A batallar Por un departamento De humanidades En la universidad Hace 15 años Ya Las relaciones Entre artes visuales Música Literatura Filosofía Y una cantidad De cosas María Cecilia Te agradezco Enormemente Pero de verdad Enormemente Que hayas aceptado La invitación Sacanos el espaciecito Queda comprometida Para una próxima De una vez Y yo Aquí delante La gente Para que no diga Que no Entonces O no sé Si de pronto Uno de tus amigos Artistas Nos quiera también Presentar Un autor O tal Encantado Encantado Te agradezco Mucho Agradezco Mucho A los A los asistentes A los que siempre Vienen Yo veo acá Por ahí Por fotitos A Margie Estudiantes Veo profes Que siempre están Está Gleyber Bueno En fin Muchas gracias A todos Un abrazo Para todos Nos vemos Dentro de un mes Que creo que Probablemente Regresemos A los A los Lados míos De la literatura Y entonces En manos De Cris Que tiene Tapado Casi en todo Que vos Cris Te metiste Un cuadro No pues No ve que me tocó Ya estoy acá En la universidad Entonces Como están Viniendo los Estudiantes Me tocó Si de verdad Que darle Las gracias A la Profesora María Cecilia Excelente Presentación De verdad Que es Una Actividad Muy Productiva Y ojalá Todos Se animen A participar Así como Dice Cristian A todos Estos Artistas Entonces Muy Muchas Gracias Muchas Gracias Profesora Y a Cristian También Gracias Por el Apoyo Que siempre Recibimos De él Y los Esperamos Para el Próximo Mes Finalizando 2 Septiembre Tendremos Nuevamente Nuestra Actividad Entonces Muchas Gracias A los Participantes Por Haber Estado Tan Atentos Y También Tan Participativos Porque De verdad Que si Estuvo Bien Interactuada Muchas Gracias Muchas Gracias A todos Gracias A todos Los que Participaron En el Chat Profe Edison Me Dejas Así Con el Ángel De la Melancolía Ya Todo el Fin de Semana Y a Todos Los del Chat A John A Juan José A Edison Luciano A todos A Alba Si se me Pasa Alguno Disculpen John Muchas Gracias Por tus Aportes Y Todo eso Gracias A todos Un abrazo Y Disfrutemos La vida Y el Arte Desde donde Estemos Gracias Un besito Y gracias Igual Para vos Vaya Saqué Pues El Black And White Padurero Chao 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 Feliz Tarde A todos Muchas Gracias Por la Invitación Cristina Muy amables Hasta luego Gracias A ustedes Por participar También Chao Chao El arte Es delicioso Me encantó Muchas gracias Muy amables Buenas tardes Para todos Gracias Un abrazo Gracias Buenas tardes Para todos Chao Hasta luego Chao 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 Gracias. 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 Gracias.